Números 24 Un vio Balaam que agradaba a Yahvé bendeciera Israel, y ya no fue como las otras veces al encuentro de los augurios, sino que se volvió cara al desierto. 2 Y al alzar los ojos, vio Balaam a Israel acampado por tribus, y le invadió el Espíritu de Dios. 3 Entonó su trova y dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente. 4 Oráculo del que oye los dichos de Dios, del que ve la visión de Sada y del que obtiene respuesta, y se le abren los ojos. 5 Que hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. 6 Como valles espaciosos, como jardines a la vera del río, como halos que plantó Yahvé, como cedros a la orilla de las aguas. 7 Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos. 7 Se alza su rey por encima de Agar, se alza su reinado. 8 Dios le hace salir de Egipto, como cuernos de búfalo es para él. 8 Deborra el cadáver de sus enemigos y les quebranta los huesos. 9 Se agacha, se acuesta, como león, como leona, ¿quién le hará levantar? 9 Bendito el que te bendiga. 10 Maldito el que te maldiga. 10 Se enfureció Balak contra Balaam, palmoteó fuertemente, y dijo a Balaam, «Te he llamado para maldecir a mis enemigos y he aquí que los has llenado de bendiciones ya por tercera vez. 11 Lárgate ya a tu tierra. Te dije que te colmaría de honores, pero Yahvé te ha privado de ellos dos». 11 Respondió Balaam a Balak, «No les dije yo a los mensajeros que me enviaste». 13 Aunque me diera Balak su casa llena de plata y oro, no podría salirme de la orden de Yahvé, ni hacer por mi cuenta nada, bueno ni malo. Lo que me diga Yahvé, eso es lo que diré. 14 Ahora, pues, que me marcho a mi pueblo, ven, que te voy a anunciar lo que hará este pueblo al cabo del tiempo». 15 Entonó su trova y dijo, «Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente». 16 Oráculo del que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que le hace ver Sadai, del que obtiene la respuesta, y se le abren los ojos. 17 Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Seth. 18 Será Edom, tierra conquistada, tierra conquistada Seir. Israel despliega su poder. 19 Jacob domina sus enemigos, aniquila a los fugitivos de Ar. 20 Vio Balaam a Amalek, entonó su trova y dijo, «Primicias de las naciones, Amalek, pero al cabo parecerá para siempre». 21 Vio luego a los quenitas, entonó su trova y dijo, «Firme es tu morada, Caín, en la peña está puesto tu nido». 22 Pero el nido es tebeor, ¿hasta cuándo te tendrá cautivo Sur?» 23 Entonó luego su trova y dijo, «Pueblos del mar reviven por el norte, 24 barcos por el lado de Kittim. Oprimen a Sur, oprimen a Eber. También él perecerá para siempre». 25 Luego se levantó Balaam y se fue de vuelta a su país. 23 También Balak se fue por su camino.